Ayer amigo ya no aguanto esta tristeza Que borracho yo de diario me la paso No se ni donde traigo la cabeza Perdido por sufrir este fracaso He llorado como un niño sin razones He perdido toda la tranquilidad He perdido para siempre sus amores Es todo lo que guarda una maldad Un amigo le contaba tantas cosas Le contaba que yo hablaba de su amor Que ya era una mujer de tantas otras Que fue mía sin poner su condición Música Reconozco que ya tiene sus razones Para odiarme y dejarme de querer Y por eso yo compongo mis canciones Una a una con recuerdos de mujer Un amigo le contaba tantas cosas Le contaba que yo hablaba de su amor Que ya era una mujer de tantas otras Que fue mía sin poner su condición Música 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 Música